Música Son más de 200 niños los que viven actualmente en la aldea de emergencia San Antonio de Rancagua en familias de hasta 5 miembros asinados en mediaguas de 16 metros cuadrados sin calefacción o agua caliente una realidad a la que de la noche a la mañana se debieron enfrentar y resignar La falta de espacio entonces hacía necesario contar con un lugar que le permitiera a los más pequeños desarrollarse con amplitud Este llegó hoy con la inauguración del primer centro de recreación y esparcimiento Los principales beneficios es porque tienen un fin definido, o sea, ayudar a educar a nuestros hijos O sea, en la hora que ellos no tienen clases sí tengan un lugar o un espacio donde estudiar donde ir a sacar una tarea por internet y no se les cobre o que no tengan que asumir los riesgos que sale salir de acá de la aldea Lo más importante que nos ha sucedido aparte de nuestras mediaguas es tener un lugar, un espacio para nuestros hijos Se trata de dos salas de construcción modular de 12 metros de largo por 2,45 metros de ancho que estarán en este lugar por 18 meses en comodato Un plasma, un DVD, 5 computadores con acceso a internet, una biblioteca, mesas de estudio y juegos para recreación son parte de este nuevo espacio que desde ahora los niños podrán disfrutar El centro tuvo un costo de 14 millones de pesos y fue diseñado para dar un ambiente seguro y acogedor a los niños de la aldea junto con contribuir en la tarea de la educación de la nueva generación manteniendo a los alejados de la vulnerabilidad que los rodea Iniciativa que nació del desafío Levantemos Chile apoyado por Corporación Calcuta que agrupa a jóvenes de todo el país Y la verdad que me dio mucha pena como estaba todo y conozco a Patricia que es la dirigente de la aldea y le pregunto a ella que necesita y ella me dice inmediatamente un lugar para que estén los niños cuando vuelvan de clase, no tienen donde estar Así que llamo a mi equipo de desafío Levantemos Chile que son muy rápidos, son muy eficientes, le encanta hacer la pega bien hecha y con mucho cariño y esto lo estamos inaugurando hoy día, en tres semanas se hizo todo esto y así como nos gusta trabajar nos sentimos muy orgullosos porque creemos que en la medida que estemos cuidando a los niños de Chile vamos a estar haciendo un buen trabajo Nosotros dispusimos la construcción de algunas sedes comunitarias pero eran insuficientes y no era un espacio propio para los niños Hemos ido consiguiendo también algunas otras donaciones de computadores que hemos implementado pero esto viene a complementar y es una solución muy atractiva, muy amplia, de muy buena calidad y es lo que se merece a los niños de esta aldea Nosotros trabajamos de acuerdo a la demanda que existe y aquí en este caso es la de que los niños en el lugar de estudio a propósito de donde viven es prácticamente inexistente, no se puede poner un escritorio ni nada Entonces aquí la necesidad mayúscula es que los niños tengan un lugar donde estudiar El desafío de la demanda de Chile, que es increíble hizo tremenda inversión acá, bastante gustosa para los niños además para estar adentro El primer centro de recursos para el aprendizaje en Rancagua que viene a ayudar en el mejoramiento de la calidad de vida de estas familias 6.500 damnificados en total que deberán permanecer aquí por lo menos dos años cuando lleguen sus viviendas definitivas